Esta belleza que ven aquí, el Square Shirt de HG Fire. Y la verdad es que desde que la vi, yo no dudé que aquí se iba a ver espectacular. Por los materiales, por los colores, por el calor. Hasta me da coraje que ustedes en mi video no puedan ver el calor, porque independientemente de lo bella que se ve, de verdad la función está on point. A diferencia de la que vieron en mi casa, esta es de gas, por lo cual requiere una mínima instalación. La instalaron en 10 minutos, pactamos una hora, la instalaron, me explicaron cómo funcionaba, cómo encenderla, cómo apagarla, la dejaron lista y aquí estamos. Además, viene con dos de estas mesitas de apoyo que de verdad son una locura y arman todo un set en tu terraza que se ve de lujo. Puedes salir a tomarte un vinito, a tener una cena, a tener una buena plática, a salirte tú solo o sola con tu libro, a tomarte un cafecito o simplemente a quitarte el frío aquí afuera. Además, la maravilla de esta mesa es que puedes modular la llama al nivel que tú quieras. Además, si tienes niños chiquitos, puedes quitar la llave y de esa manera nadie lo puede encender más que tú. Y bueno, les deseo un excelente 2023 y nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!